Un día yo tomo la viola de una manera, un día de otra. Yo toco sin hombrera. A eso iba después. Bueno, a veces trato de poner que si estoy una hombrera, no puedo. Pero porque, o sea, eso es por cuestión física. Porque, por ejemplo, yo, mi viola no es grande, es una medida estándar. Es un poquito más arriba de 16. Es casi 16 y medio. Y es, o sea, es un instrumento pesada la viola en general. Sí, sí. Entonces, yo no aguanto tocar media hora sin cojín. Y me acuerdo cuando estuvimos en tu casa, cuando fuimos todos, tú me decías, no, a ver, prueba sin cojín. Y yo me tardaba poniendo mi cojín. Y no, prueba sin cojín. Y yo no podía. Y yo decía, no puedo porque me canso. La viola está pesada. Entonces, esa condición la desarrollaste. Lo cambiaste en algún momento. La tenías antes. Mira, fíjate, yo tocaba con cojín, con hombrera, con soporte. Ajá. Y un día estábamos en un ensayo con mi cuarteto. Estábamos en un festival. Estábamos encerrados en unas cabañas estudiando para las clases. Y estábamos tocando el cuarteto La Muerte y la Doncella de Schubert. Y con ellos ahí, quité el cojín, empecé a tocar y se sorprendieron. Epa, el sonido está como mejor, como es bonito. Y ese día yo me lancé, me aventé así, pues. Teníamos una presentación para los maestros, para los alumnos. Y toqué así yo. Yo me acuerdo que se me caía la viola. Y yo, bueno, le dedico el primer movimiento. Tan, 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 tan. Y a partir de ahí, comencé a tocar sin hombrera. Después me acostumbré, fíjate. Es que tú tienes que tomar una decisión fuerte. O comodidad o calidad en el sonido. ¿Pero sí influye mucho? Sí, sí, sí. ¿Y de estos cojines que hacen que no absorba tanto el sonido? Es que fíjate que no lo absorbe tanto. Absorbe más el sonido. Tocar sin hombrera, sin cojín. Porque la madera, o sea, tu cuerpo es como una sordina. Ok. Y tapa. De repente no es un sonido tan abierto como con hombrera. Pero es un sonido con más calidad, más pastoso. Es como un vino antiguo con un vino joven. Yo lo veo así. Claro. En mi caso, cuando yo le pongo el cojín, el vibrato me cambia. No puedo, no vibro como yo. O sea, no controlo mucho el vibrato. Los cambios de posición no son exactos. No puedo. Cosa que le pasa a los que tocan con hombrera. A mí me pasa al revés. No pueden tocar, no pueden hacer un cambio. Yo no, yo soy el contrario. Yo sí lo he intentado y he estudiado, pues. Nunca he tocado un concierto y un ensayo sin cojín. Pero sí he estudiado en mi casa. Y es, vibrar me es difícil. Imagínate un cambio de posición. Imagínate estar así, toco, 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 toco. No puedo. O sea, a mí se me cae el instrumento. A mí me encantaría, me encantaría tocar con cojín, con hombrera, pero no puedo. Pero sí viste el cambio entonces en sonoridad. Sí, el sonido. De hecho, si nos trasladamos a los grandes violinistas, Heifert, Kogan, todos ellos tocaban sin hombrera. Isaac Perlman. Isaac Perlman. Zuckerman. Mira. Una vez estábamos en una clase con Zuckerman, con mi cuarteto. Ok. Estábamos tocando Brand 2, el cuarteto. Y él pasa a tocar al segundo violín solo. Y él usaba un cojín, uno que es de metal, así. Ay, creo que sí sé cuál es. Está bien raro. Bien feo. Sí. A mí no me gusta. A mí tampoco. Que me perdone Eduardo, mi hermano. Entonces, él le quita el cojín y le dice, esto no sirve para nada. No lo use. Esto le podría servir a Isaac Perlman para caminar. Le dice Zuckerman. Claro, ellos son amigos. Claro, son amigos de toda la vida. Y...